Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Las cosas que me llama la atención es por qué nuestros países mandan dinero al Banco de Inglaterra. Porque lo han mandado Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Evo Morales, Chávez. Es decir, uno de los argumentos es de que Inglaterra es el centro mundial donde se comercializa el oro. Las bóvedas del Banco de Inglaterra, junto con las de la Reserva Federal de Estados Unidos, son las más seguras del mundo. Y los países mandan esas reservas de oro a esos lugares, en algunos casos pagan una cantidad determinada de dinero como seguro para evitar que haya algún problema con el dinero y tengan la seguridad de que esa plata va a estar siempre. Esos lingotes de oro van a estar siempre. Ahora, yo he leído la resolución de los británicos para negarle la entrega del oro a Venezuela y yo te diría que es insostenible. ¿Qué pasa? Los países como Gran Bretaña y Estados Unidos respetan las leyes siempre y cuando los favorezcan a ellos. Pero cuando los favorecen, las desconocen. Esto que vos hablabas del tema de la ilegitimidad de un gobierno para no pagar una deuda es una cosa, pero esto es algo totalmente distinto. ¿Y por qué totalmente distinto? Porque si bien hay 50 países que han desconocido al gobierno de Maduro, esos países lo han hecho siguiendo a Estados Unidos, porque si uno hace un análisis estricto de la legalidad, más allá de lo que a mí me parezca a Maduro y a otras personas, Maduro es el presidente constitucional de Venezuela y desde el punto de vista de la legalidad y del derecho internacional no se le puede negar lo que él haga en ejercicio de su investidura. Si pide que le devuelvan el dinero, el dinero de los venezolanos, esos lingotes de oro se le tienen que entregar. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento para no entregar ese dinero? ¿Qué es un gobierno ilegítimo? ¿Por qué es un gobierno ilegítimo? Porque supuestamente se violan los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a causa de eso se ha reconocido como presidente encargado a Juan Guaidó. El título de presidente encargado no existe en la Constitución venezolana. Es decir, es una especie de ficción que estos países han estructurado para tratar de negociar con este señor y refutar la supuesta legalidad de la elección que lo llevó a Maduro de nuevo a la presidencia. Yo he analizado la Constitución venezolana. El artículo 233 de la Constitución venezolana establece que en caso de que un presidente se enferme, sea declarado incapaz, el Supremo Tribunal de Justicia lo destituya, en ese caso hay que llamar a elecciones a los 30 días. Y en ese plazo, hasta que se celebran a las elecciones y se vuelve a elegir un nuevo presidente, el presidente de la Asamblea Nacional se encargará del poder ejecutivo, se encargará de la presidencia, hasta las elecciones y la designación del nuevo presidente. Nada de eso ha ocurrido en Venezuela. Ni Maduro se enfermó, ni lo destituyó el Supremo Tribunal de Justicia, ni se ha enfermado, ni hay ninguna de las causales que establece la Constitución de Venezuela para no reconocerlo legalmente. Entonces, una cosa es que en caso de estas circunstancias el presidente de la Asamblea Nacional, en ese caso era Guaidó, asuma el poder y llama elecciones, y otra cosa es en este disparate donde un montón de países han hecho el seguidismo de los Estados Unidos para reconocer de manera ilegal a Guaidó. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, no existe la posibilidad de que ningún país intervenga en los asuntos interiores del otro país, ni del punto de vista político, ni social, ni económico, como sería en este caso, al estar negando al gobierno de Maduro la entrega de dinero que legalmente le corresponde. Pero, como bien sabés, la fuerza de los poderosos arrasa con todas las leyes. Yo para, diría, para sentar algo, y me extraña que no se conozca, si uno analiza todas las resoluciones y los tratados internacionales que determinan la no injerencia de un país en los asuntos internos del otro, está toda la normativa, la Carta de las Naciones Unidas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Resolución 26-25 del año 1970 de las Naciones Unidas, que estableció claramente que no puede haber ni coerción política, ni económica, ni social, ni ningún tipo de pretensión hacia el gobierno o hacia un país. Es decir, que desde el punto de vista del derecho internacional no hay forma, no hay forma de que un país se meta en Venezuela o que un organismo, en este caso el Banco de Inglaterra, desconozca la legalidad de las reservas de oro que Venezuela depositó ahí, bajo ningún tipo de pretexto. Ahora bien, en las Naciones Unidas, a través de una serie de normas que se implantaron especialmente a partir del año 2005, se estableció que en el caso de los derechos humanos hay jurisdicción internacional. Es decir, que si los derechos humanos se violan en Venezuela, un juez de otro país puede juzgarlos o se violan en la Argentina y un juez brasileño puede juzgarlos. Es decir, que hay una jurisdicción internacional. Pero, más allá de que se diga que en Venezuela se han violado los derechos humanos, de acuerdo a lo que surge en el informe de Bachelet, esto no justifica que se desconozca un gobierno. Eventualmente podría haber una investigación a través de la justicia para ver en qué casos puntuales se han producido tal violación de derechos. Pero eso, en modo alguno, afecta la legitimidad del gobernante. En ningún caso afecta la legalidad del proceso eleccionario por el que Maduro fue elegido presidente. Claro, han dicho que es un proceso viciado de nubidad, que es un proceso ilegal, pero eso lo dicen los países, lo dice Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, pero no tienen derecho a cuestionarlo porque eso es meterse en los mecanismos constitucionales y legales de ese país. y todo el derecho internacional indudablemente establece que esos países no tienen derecho alguno. En consecuencia, con mucho menos sentida, el Banco de Inglaterra puede negarle al gobierno venezolano restituirle las reservas de oro. Lo que pasa que la realidad es que los países poderosos, los que manejan el sistema financiero, los que deciden cómo va el mundo, hacen lo que quieren. Y te voy a dar un caso. Hace apenas unos pocos días hay un argentino encarcelado en los Estados Unidos, en el estado de Texas, que ha sido condenado a muerte hace 24 años. La Corte Suprema anuló la primera sentencia, lo volvieron a condenar y ahora no tiene otra opción. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un pedido de los abogados del Estado argentino pidió al gobierno de Estados Unidos que deje sin efecto la sentencia. Estados Unidos ha contestado que ellos no obedecen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellos tampoco se sienten obligados por sus decisiones, tampoco se sienten obligados por la Convención de Viena del Derecho de los Tratados que ha sido suscrita por una enorme cantidad de países. Es decir, ellos hacen uso del derecho internacional si les conviene. Si no les conviene, se ríen a carcajadas de los pactos internacionales que ellos mismos han suscrito, se ríen de los tratados internacionales, se ríen de la legalidad. volviendo al principio, si se hace un análisis de toda la normativa de derecho internacional, el gobierno de Nicolás Maduro, les guste o no les guste, es legítimo y ningún país tiene derecho a interferir en ese gobierno. No tiene derecho a coaccionar lo económica ni política ni socialmente. No tiene derecho a captarse de cienes en el exterior. No tiene derecho de proponer alguna acción política para destituirlo. Esas son normas del derecho de ley que avanzan desde el año 1930 en adelante y es tan diría riguroso este principio que hace muchísimos años en la década de 30 creo unos barcos norteamericanos o británicos chocaron con unas minas en el territorio de Albania y entonces se produjo un conflicto diplomático y Estados Unidos haciendo lo que siempre hace agarró y fue se metió en aguas albanesas para desactivar las minas. En ese momento el gobierno de Albania hizo una presentación a la Corte Internacional de Justicia diciendo que se había invadido su soberanía territorial y el gobierno norteamericano o británico en este momento Tengus Lapsus contestó que ellos se habían limitado a sacar esas minas a los efectos de evitar los peligros que las minas significaban en el caso que estallaran y pudieran significar una catástrofe. A pesar de esa argumentación que eventualmente podía ser considerada la Corte Internacional de Justicia determinó que no correspondía invadir el territorio de otro país bajo ninguna circunstancia. Por eso indudablemente esta pretensión de no darle el dinero al gobierno de Venezuela es ilegal desde el derecho venezolano y del derecho internacional público a través de lo que establecen todos los tratados. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia no actúa entonces? Porque siendo así me parece que cualquier país a cualquier momento podría tener sus riquezas sacadas por los Estados Unidos si no hay leyes. Claro, lo que pasa que aquí lo que tendría que intervenir sería la Corte Internacional de Justicia de la Haya a través de un pedido que le haga el gobierno de Venezuela para que intervenga. Mientras el gobierno de Venezuela no lo haga la Corte no puede intervenir. Lo que pasa que en este momento por lo que yo conozco el gobierno de Venezuela está haciendo acciones en Gran Bretaña para obtener la devolución de ese dinero. Pero el gobierno de Gran Bretaña es decir veremos el Banco de Inglaterra ha utilizado una serie de recursos para negarse a eso. El otro problema que indudablemente existe por eso estos países poderosos se manejan de esta manera es que una de las cosas que estaba viendo es que el gobierno de Venezuela quizás le dificulte presentarse a la Corte Internacional de Justicia de la Haya porque la Corte sólo juzga problemas que ocurren entre un país y otro y el Banco de Inglaterra aunque obviamente responde al gobierno británico no es un Estado en consecuencia no puede pedir a la Corte de Justicia que intervenga porque es un problema entre Venezuela y un banco extranjero es algo realmente incalificable monstruoso pero bueno así opera el sistema financiero lamentablemente y por eso tienen la impunidad con la que se manejan siempre y por eso los países como Estados Unidos Gran Bretaña Alemania se manejan con estas pautas saben que tienen una cobertura cuando se hace alguno de este tipo de acciones y bueno y no los pueden juzgar en ninguna parte perdón un detalle que agrego es reiterarlo no hay una norma del derecho internacional que pueda habilitar ni a un país ni a un banco a intervenir en la situación interna del país y negarle los bienes que ese país tiene depositados en ese banco la actitud del banco de Inglaterra es totalmente ilegal a la vista de todos los precedentes del derecho no es una cuestión Elaine porque claro en cuestiones de derecho a veces hay opiniones de un lado y opiniones del otro en este caso toda la opinión es uniforme no hay forma de justificar eso como tampoco más allá de que lo hayan reconocido Juan Guaidó no hay forma de determinar que estos países digan que el gobierno de Venezuela es ilegal porque las normas constitucionales que rigen en Venezuela determinan que únicamente en caso de destitución puede asumir el presidente de la Asamblea Nacional mientras eso no ocurra y digan que Guaidó es presidente encargado porque la elección fue fraudulenta ningún país puede calificar a otro respecto a las elecciones que haga que una